Los sueños e intenciones en los que pensé al desarrollar cuadrilla violeta pues era como desarrollar habilidades para salir de situaciones de riesgo. El sueño era como pues pensarnos como mujeres libres de violencia. Desvincular el boxeo del deporte y verlo más como herramienta pues tiene que ver a partir de una reflexión personal. El vivir primero como deportista, ser consciente como de las violencias que hay dentro de los gimnasios, de la forma en que se trata el cuerpo, de la forma en que se trabaja el cuerpo de la mujer o se entrena, pues se me hacían bastante como rudas, ¿no? Entonces en ese sentido empecé a deconstruir esa técnica y la empecé a plantear como una herramienta, sobre todo pues por una situación de violencia en concreto, ¿no? Que sufre mi familia, entonces pues es lo que me lleva a reestructurar la técnica. El reconocer las partes del cuerpo ya como una herramienta, ¿no? Es lo que me lleva a reestructurarlo en el sentido de sacarle provecho a los consejos o a los tips que se da dentro del gimnasio para dañar un cuerpo. Más que verlo como un combate, yo lo veía como un posible agresor y era como ir desmenuzando esa técnica para pasarlo a una herramienta. El ir como implementándolo en los talleres me llevó a ver que no solo la autodefensa tenía que ver con esta cuestión física, ¿no? Era como repensar el cuerpo desde el trabajo de la voz, desde el trabajo corporal, desde repensarlo como un territorio, ¿no? Y justo el cuestionarse eso que estamos defendiendo es lo que me lleva a empezar a vincular como otros trabajos con compañeras. Desde Cuadrilla Violeta lo que estamos defendiendo son territorios, cuerpos de mujeres, ¿no? Este, cómo lo estamos defendiendo desde un trabajo y reconocimiento de nuestras emociones, de nuestras capacidades, de sabernos como herramientas potenciales para hacernos responsables de nuestra propia seguridad y lo estamos defendiendo desde adentro hacia afuera, ¿no? Desde el reconocernos, desde el resonar con nosotras mismas, con algo que nos negaron culturalmente. La autodefensa tiene que ver con buscar herramientas o estrategias para afrontar situaciones de violencia y también tiene que ver con el desobedecer un sistema. El vincular la cuestión física, psicológica y emocional tiene que ver con esta idea de vernos como un todo, ¿no? Y no fragmentado. Entonces, van encaminadas la una y la otra, al menos desde la autodefensa. No puedo pensar, trabajar una parte física y dejar de lado lo emocional, ¿no? O sea, me pienso como, o nos pienso como en una situación vulnerable y pues el cuerpo lo siente, la mente está como pensando y las emociones pues nos están atravesando, ¿no? Entonces, justo es como replantearnos desde ahí como un todo y no como algo fragmentado que nos han hecho creer, ¿no? Entonces, el repensarnos desde lo físico, psicológico, emocional que sí lo podemos como integrar en esta parte corporal de que nos negaron sentir, pensar, hablar, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y nos reivindica y nos hace reconocernos y nos hace fortalecernos y nos hace reapropiarnos de nuestros territorios y situarnos o posicionarnos como armas potenciales. Los mayores obstáculos que he tenido que pasar para desarrollar cuadrilla violeta, no sé si le llamaría obstáculos, pues, pero creo que el verme primero a mí, ¿no? El desaprender cosas de un sistema que me dijo todo un deber ser mujer, ¿no? Que me negó la voz, que me negó el reconocimiento corpóreo, que me negó el reconocimiento de mis emociones, este, esta idea de competencia dentro del deporte, esta idea de individualidad. Todo eso es con lo que he tenido que lidiar, reconocer primero en mí, para después replantearlo en los talleres y en el proyecto de cuadrilla violeta. Me resuenan los trabajos y proyectos de las compañeras con las que he venido aprendiendo a resistir, ¿no? Y a generar un activismo a pie, desde el feminismo. Y todas ellas me dan como fortaleza y le dan la inspiración a cuadrilla violeta.